Mmm, qué sensación, cuando estoy triste me alegra el corazón Atrévete, juguemos los dos, ponme carita como te pongo yo Atrévete 3, 2, 3, 2 Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Pongo una carita que me recuerda el verano, de esas que tú pones cuando yo te meto mano Recuerdo la primera vez que fui directo al verano, California que yo menos sin californiano Dura que nunca me volvería a enamorar, y ya le di solo a una que bonita grab Están mandando emojis con carita de maldad, y tú estás chequeando si por fin yo le doy la Mmm, no aguanto más, son demasiados los días que no estás Acércate, atrévete a poner esa carita que me va a enloquecer Atrévete 3, 2, 3, 2, 1, y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Y yo me pongo así, si tú te pones pa' mí, si me regalas una noche como lo vos me parece Pero no quiero amores, para gustos los colores, jugamos un ratito y te vas pa' casa a dormir Dura que nunca me volvería a enamorar, y ya le di solo a tu perfil en Instagram Me manda un emoji con carita de maldad, y tú estás chequeando si por fin yo le doy la Mmm, qué sensación, cuando estoy triste me alegra el corazón Atrévete, juguemos los dos, ponme carita como te pongo yo Atrévete 3, 2, 3, 2, 1, y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Y ahora ponte así, y después así, ponme esa carita y nos vamos a divertir Me encantan tus caritos, mi baby El chalén se hace trendy, mi baby Si pienso en tu boquita tan sexy Me vuelvo loca, loca, muy crazy Oh, oh, oh Dimey, María Isabel María Isabel Vamos allá, vamos allá Dimey, María Isabel